Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de Trunks Super Saiyajin de la marca S.H. Figuarts. Y este Trunks, si no me equivoco, es un reissue. Ya hay otra versión. Creo que la diferencia más grande es en el color del cabello Super Saiyajin. Esta figura ahí trae unos cambios de rostros, cambios de manos. Y como podemos leer acá, este es Super Saiyajin Trunks Infinite Latent Superpower. Y ahí está la figura. Viene en su empaque, en su caja clásica de los S.H. Figuarts. Por este lado vemos ahí algunas fotos de la figura. Y acá lo vemos en diferentes poses. Mucho se habló de la pintura de este Vegeta. Y vamos a ver si han mejorado eso o si encontramos alguno de los mismos errores en este Trunks. Entonces vamos a liberarlo de su presión de plástico. Y ahí sale Trunks. Como dije, cambios de manos, cambios de rostro. Y como pueden apreciar ahí tenemos la opción de ponerlo con los brazos cruzados. Y entonces acá tenemos a Trunks Super Saiyajin con la armadura. Y algo que estoy notando es el tamaño y no las proporciones. De proporciones se ve muy bien. Creo que debería estar un poco más alto. Vamos a medirlo. Está ahí en sus 5 pulgadas y media. Y a lo que me refiero es que si traemos acá las otras versiones de Trunks y traemos acá al Vegeta. Este Trunks está más grande y no debería ser así. Y Vegeta también debería ser un poco más chaparro si no me equivoco. Entonces ahí encontramos el primer error de esta figura. Es su tamaño. Pero ya los vamos a comparar a más detalles. Como dije, la figura tiene la armadura clásica. Y en verdad no hay mucho detalle en el cuerpo. De repente un poco de detalles de musculatura. Y por supuesto acá estos detalles con relieve que tiene la armadura. Un poco de detalles ahí en los guantes. Por acá atrás lo mismo en la armadura. Y detalles de musculatura. Podemos ver acá también en el brazo. En el pecho y el cuello también vemos un poco de detalles. Y el esculpido del rostro yo creo que sí se ve bien. Ahí ese mechón. No se mueve. Pero igual creo que deja ver el rostro un poco. Sí, se han hecho buen trabajo con el esculpido del rostro. El cabello Super Saiyajin tiene algunos detalles. Y tiene esa pintura amarilla metálica que hace que brille un poco más. Y la figura de Vegeta también tiene esta misma pintura metálica. Acá las botas también tienen ahí algunos detalles como si fueran arrugas y todo eso. La figura tiene esa clásica pintura azul al igual que Vegeta. Y las botas al igual que los guantes y parte de la armadura tienen ese color que es como crema. Es como un blanco opaco que en verdad no me gusta mucho. En verdad me gustaría que sea un poco más blanco. Esta figura en verdad es bien sencilla pero creo que el precio lo justifica que son casi 40 dólares. La figura en sí no tiene tantas imperfecciones como el Vegeta. De repente en el cabello hay algunas partes con brumos de pintura. Penso que si no tienes la otra versión que salió de Trunks, este creo que está bien especialmente por el precio. Entonces veamos qué tal se mueve este Trunks. Acá la cabeza muy bien para los costados. Para adelante, para atrás. Hay más o menos. Acá la colita de repente va a fastidiar un poco. La figura tiene articulación mariposa. Articulación acá en los bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá las manos. Ahí pueden girar muy bien. Pueden pivotear. Acá el pecho también. Ahí gira muy bien. Para los costados, para adelante, para atrás. La cintura también ahí. Muy bien. Las piernas ahí se pueden estirar. Ahí es lo máximo. Ahí para adelante, para atrás. Muy bien. Hay articulación acá en el muslo. Doble articulación en la rodilla. La bota no gira. Y acá el pie. Ahí gira muy bien. Puede pivotear. Y la punta de los dedos. Entonces déjenme mostrarles lo que trae la figura. Acá tenemos un par de manos. Ahí para cuando hace su ataque. Su especie de Kamehameha. Tenemos las manos extendidas. Ahí para otro tipo de ataque. Tenemos ahí los brazos cruzados. Y esta parte de acá también ahí vemos algunos detalles de musculatura. Detalles acá en el guante. Y esto es para tenerlo así, igual que su papá, con los brazos cruzados. Uy, en estos brazos cruzados sí podemos notar algunas fallas de pinturas muy obvias. Tenemos acá un rostro ahí gritando. Me imagino ahí haciendo sus poderes. Y acá otro rostro molesto ahí mostrando los dientes. Y acá estos rostros también están bien detallados. Me gusta lo que han hecho ahí con la boca, la pintura en los ojos, las cejas. Entonces antes de cambiarles de manos y de rostro. Vamos a hacer ahí algunas comparaciones. Vamos a traer acá Vegeta. Y como les digo ahí están casi del mismo tamaño. Y no debería ser así. Debería ser un poquito más grande. A ver, los voy a medir una vez más. Como les dije está en sus casi 5 pulgadas y media. Y acá Vegeta está en sus 5 pulgadas. Con el cabello que es más alto. Ya llega ahí a sus 6 pulgadas. De ahí el resto de la figura es casi igual. Es el mismo diseño de traje, de la armadura, los guantes y las botas. Y esa parte de la armadura en color crema es exactamente lo mismo. El color azul del traje me parece que de repente el de Vegeta es un poco más oscuro. Solo un poquitito más oscuro. Y de ahí el cabello Super Saiyajin es casi lo mismo. Creo que en Vegeta se nota un poco más partes con un amarillo más oscuro. Todo lo que está más cerca al rostro. Y en Trunks, en las partes de las raíces, ese amarillo más oscuro también lo podemos ver. Y ahora acá tenemos al otro Trunks, Boyfriend de Future. Y acá es donde notamos las fallas en proporciones, en tamaños. Este nuevo Trunks debería ser un poquito más alto. Debería ser de repente también un poco más cuerpón, un poco más grande. Y no me estoy refiriendo a Trunks en Super Saiyajin nivel 2, que ahí se ve aún mucho más grande, mucho más musculoso. Y yo creo que esa versión de Trunks aún no ha salido. Déjenme saber en los comentarios, pero yo creo que no. A mí personalmente me gusta más la versión de Trunks, Boyfriend de Future, por el diseño del personaje, su traje y definitivamente por su tremenda espada. Entonces acá tenemos a Trunks igualito a su padre, con los brazos cruzados, flexiando ahí los músculos. Y se ve bien, se ve bien de esta manera Trunks también. Y ahora acá lo tenemos en otra pose que hemos sacado de la caja. También se ve muy chévere de esta manera, ahí, mostrando los dientes. Entonces ahora por último le vamos a poner ahí su otro rostro, con la boca abierta ahí, tirando sus poderes. Hagamos eso. Entonces ahora acá le hemos cambiado de manos a Trunks, le hemos puesto el otro rostro ahí que tiene la boca abierta, que está gritando. Y también creo que se ve muy cool de esta manera. Entonces ahora acá tenemos a Trunks, personaje de Dragon Ball Z de la marca S.H. Feewards. Lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias, otras marcas, otros universos. Y posiblemente acá se pueden dar cuenta del tamaño de esta figura, que definitivamente debería ser un poquito más grande. Y bueno, ahora acá tenemos a Trunks al lado de otros personajes de Dragon Ball Z, también de la marca S.H. Feewards. Personajes de diferentes tamaños. Y bueno, acá una vez más hemos traído a Vegeta y a mi otra versión de Trunks, para que los puedan ver al lado de este nuevo Trunks Super Saiyajin. Pero bueno, por lo menos el traje de Trunks hace el juego con el traje de su papá. Y creo que sí se pueden ver decentes juntos. De repente tenemos que usar un poco de perspectiva a la hora de posarlos juntos, a la hora de tomarles sus fotos, de hacerles sus videos. Entonces acá está Trunks Super Saiyajin, figura de S.H. Feewards. Y como ya he mencionado, el problema más grande con esta figura es su tamaño. Debería ser un poquitito más grande. Aparte de eso, yo creo que la figura está muy bien, especialmente si consideramos su precio de casi 40 dólares. Un promedio de 40 dólares. De repente se paga más por envíos y por impuestos. A comparación de otras figuras de Dragon Ball Z que ya han salido o están en preventa. Esta está mucho más barata. Estas otras figuras están pasando los 100 dólares. Y bueno, el Vegeta y el Trunks que he mostrado, esos aún están disponibles en varios lugares. Y esas dos figuras también están ahí en un precio decente. El Vegeta también sus 40 dólares y el Trunks sí está más o menos en sus 60 dólares. Entonces, ¿te recomiendo este Trunks? Yo creo que sí, si es que no tienes a esta versión de Trunks. Si es que no has conseguido la versión que salió antes. Yo no conseguí la otra versión de Trunks. Entonces, sí, estoy contento con esta figura y como dije, especialmente por su precio. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like y estén atentos que ya se viene el gran unboxing de Freezer en su tercera transformación. La figura me está llegando en estos días. Entonces, la próxima semana le haré su gran unboxing. No se olviden, yo soy Diego, no soy Marti y hasta la próxima. Gracias.